Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Hoy vamos a tener la oportunidad de poder leer Lucas 2, del 1 al 52. Aprovechando las fechas y el mes más lindo del año, vamos a leer todo el libro de Lucas que está compuesto por 24 capítulos, que leeremos un capítulo cada día para que conozcamos todos el nacimiento de Jesús, su vida, sus milagros, su muerte, su resurrección. Terminando el 24 de diciembre, el día de su nacimiento, la fecha donde representamos su nacimiento, espero que me acompañen cada día a poder conocer la vida de nuestro Señor Jesucristo. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado, este primer censo se hizo siendo Sirenio, gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió a Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa de la familia de David, para ser empadronado con María, su mujer desposada con él, el cual estaba encinta y aconteció que estando ellos ahí se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor, pero el ángel les dijo, no temáis porque aquí os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo, el Señor, esto os servirá de señal hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. Entonces sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado, vinieron pues. Apresuradamente hallaron a María y a José y al niño acostados en un pesebre y al verlo dieron a conocer lo que les había dicho acerca del niño y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón y volvían los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho cumplido los ocho días para circuncidar al niño le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuera concebido y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor como está escrito en la ley del Señor todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor un par de tortolas o dos palominos y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón este hombre justo, piadoso, esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la mujer antes que viese al ungido del Señor y movido por el Espíritu vino al templo y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacerlo por él conforme al rito de la ley él tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo ahora Señor despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra porque han visto mis ojos tu salvación la cual has preparado en presencia de todos los pueblos luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él y los bendijo Simeón y dijo a su madre María que aquí está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones estaba también allí Ana profetiza hija de Fanuel de la tribu de Hacer y de edad muy avanzada pues había vivido con su marido siete años desde su virginidad y era viuda hacía ochenta y cuatro años y no se apartaba del templo sirviendo de noche, de día con ayunos, con oraciones esta presentándose en la misma hora daba gracias a Dios y hablaba del niño todos los que esperaban de la redención de Jerusalén después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor volvieron a Galilea a su ciudad de Nazaret y el niño crecía se fortalecía se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de Pascua y cuando tuvo doce años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de las fiestas al regresar ellos acababa la fiesta se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiese José y su madre y pensaban que estaba entre la compañía anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos pero como no le hallaron volvieron a Jerusalén buscándole y aconteció que tres días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley oyéndoles y preguntándoles y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre hijo ¿por qué nos has hecho así? he aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia entonces él les dijo ¿por qué me buscáis? no sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar mas ellos no entendieron las palabras y le habló y descendió con ellos y volvió a Nazaret el sujeto a ellos y a su madre guardaba todas estas cosas en su corazón y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres en ese evento estaba ayudando en ese evento yo empleé lo busqué a ver donde dónde le habló y le habló